Música Bueno, no hay plazo que por fin no llegue y hoy es el gran día Música A mi me gusta pues el arte y me parece muy bien este evento Es muy bueno que hagan este festival Música Me siento muy feliz, muy libre, esto da un lado de Rosarito que se ocupa ver más Música Estoy muy gratamente sorprendido de la respuesta del público general y de la comunidad artística Música Rosarito se convierte este día en el Centro del Arte de la Baja California Música Nos hemos divertido mucho, hemos vendido y ya estamos listos para que siguen Música Como que la lluvia no nos estorba ¿no? Música Saludos a los compas de Baja Gallery Música Hay una calidez excelente entre artistas, público y todo el entorno que nos conlleva este Rosarito Arte Música 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 Demuestra que Rosarito pues puede hacer esto y más Música 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 Es muy interesante, muchos artistas están aquí. Estoy súper contentos y muy felices de que se está haciendo ahorita este festival. Lloraba de pasión mortal. Es un orgullo tener este evento aquí en Rosarito. Creo que es importante para una ciudad sana tener este tipo de manifestaciones. Es una ciudad muy activa, sobre todo el movimiento del arte. El terror que nos han inculcado, que nos han hecho, se puede combatir también con arte. Bueno, Rosarito es un buen movimiento. Y si esto ayuda a Rosarito, pues adelante. La ventana ha sido un evento de sensibilidades maravillosas. Es un evento súper exitoso. Y está muy suave todo, la música que pasaron está muy suave, muy bien organizado, me gustó mucho. Fantástico. Realmente sensacional. Muy contentos, muy satisfechos hasta el momento, todo ha estado de maravilla. Superamos la meta. Me ha parecido un éxito. Yo creí que al entregar el corazón era una cosa hermosa, pero esto ha sido mayor. Y como siempre, el Canal 69, presente para con nosotros, siempre haciendo publicidad de los eventos. ¡Gracias! ¡Gracias! Parabéns. ¡Gracias! 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 Tébonda, Etn. Gracias por ver el video.